Sí, la verdad que tenemos un mes muy movido con el grupo de danza Los Pioneros ya que el 23 y 24 de agosto tenemos que ir a la ciudad de Río Cuarto con alguna parte de las categorías pre-infantil, infantil y la categoría especial y al otro fin de semana seguido, el 30 de agosto, nos tenemos que ir a Santa Rosa de La Pampa donde tenemos que defender por último año una copa que ya hemos ganado con la categoría especial así que estamos preparando para los dos certámenes, se nos hace difícil por ahí ensayar porque son diferentes rubros, pero bueno, le estamos poniendo lo mejor de todos los chicos los mismos también, ahí a La Pampa vamos con todas las categorías así que bueno, esperemos que el resultado se nos dé y que podamos cumplir con las expectativas del certamen ¿Se mantiene, Juan José, la cantidad de chicos y jóvenes que participan activamente de Los Pioneros? Sí, realmente este año hay muchísimos chicos nuevos que tienen muchas condiciones bueno, yo mismo se los digo a los padres, bueno, a ellos mismos, estamos trabajando muy bien bueno, tengo algunos alumnos míos que también me están ayudando muchísimo bueno, que gracias a eso también uno puede lograr grandes cosas, bueno, viendo a sus chicos crecer y bueno, y a su vez después que los ayuden, bueno, es buenísimo y bueno, y después también con la categoría juvenil, con la categoría especial que bueno, que nos faltaban varones, bueno, ahora se han incorporado algunos ex bailarines que bueno, por sus diferentes trabajos no podían estar, bueno, ahora en este momento están así que bueno, agradecido a todo ello, también a los chicos juveniles, al grupo infantil están trabajando muy bien todos, bueno, están haciendo ropa nueva bueno, inclusive este fin de semana tenemos unas pizzas para hacer a la venta al público así que la gente que quiera colaborar con nosotros vamos a estar vendiendo algunas pizzas para que, bueno, podamos juntar dinero para, bueno, costear los gastos de estos dos viajes así que bueno, tratando de representar lo mejor posible a nuestro pueblo y bueno, y dejar bien parado el nombre del grupo Los Pioneros seguramente alguna organización, digamos, pendiente de que quieran hacer algo acá digamos, algún evento próximo, ¿no? mira, por ahora no tenemos ninguna, bueno, debido a los costos y demás bueno, todavía no tenemos pensado nada, aparte tenemos que nosotros tenemos una competencia que es en mayo, Roque, bueno, que vos lo sabés y después, bueno, hay que devolver todas las visitas a los grupos y bueno, y todo eso cuesta así que cuesta tiempo, cuesta trabajo, sacrificio y bueno, sabemos estar enseñando hasta las 11 y media, 12 de la noche a veces con toda la gente, así que bueno por ahora es medio complicado hacer alguna actividad, alguna peña pero bueno, sé que hay gente, instituciones que han hecho, que están por hacer peña y que han hecho peña, bueno, y estaremos ahí, si Dios quiere, colaborando o pudiendo aportar nuestro granito de arena ¿Cómo viviste? Bueno, esto que fue el resurgir del básquet en el caso tuyo, una parte importante, ¿no? porque tuviste que armar una coreografía para que sea una fiesta Sí, bueno, estuvimos ahí también en la fiesta del básquet, bueno ayudando, bueno, ahí a toda la comisión del básquet que ha formado bueno, que están saliendo por diferentes lados compitiendo con varios equipos de gran nivel bueno, Gianni de Carlini, bueno, es un laburador de hace años, años que bueno, yo trabajo con él y tengo el agrado, bueno, de seguir aprendiendo junto a él como con otros profes también que he aprendido un montón bueno, yo trabajé con él dos años en el básquet bueno, ahora estoy de la parte de afuera porque están mis hijos jugando y bueno, llevamos unas coreografías, lo que hicimos hacer a nivel tipo NBA tipo un show, que bueno, en los entretiempos bueno, la gente que no sabe, en los entretiempos de los básquet generalmente bailan las chicas, que son las porristas, las bailarinas así que bueno, llevamos a nuestras niñas de Dan Jim a bailar bueno, a la gente le gustó mucho y bueno, esperemos que acompañe a este nuevo deporte bueno, que ya hace años que está instalado en Maquena pero bueno, es muy nuevo quizás para otra gente como se dio en el rugby, como se ha dado en el fútbol como se ha dado, bueno, en el hockey ahora mismo así que bueno, esperemos que tenga el mismo apoyo que todos esos deportes que te nombré, Roque y bueno, que la gente se acerque porque es un deporte muy lindo para los niños sano y bueno, y también que es salud para ellos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!